Gotas de Misericordia presenta Santa María Reina La Virgen Inmaculada, asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial, fue ensalzada por el Señor como Reina Universal, con el fin de que se asemejase de forma más plena a su Hijo, Señor de señores y vencedor del pecado y de la muerte. La razón por la que la Santísima Virgen María es reina se fundamenta teológicamente en su divina maternidad y en su función de ser colaborar en la obra de la redención del género humano. Por su divina maternidad es el fundamento principal pues la eleva a un grado altísimo de intimidad con el Padre Celestial y la une a su divino Hijo que es Rey Universal por derecho propio. En la Sagrada Escritura se dice del Hijo que la Virgen concebirá, Hijo del Altísimo será llamado y a Él le dará el Señor Dios el trono de David, su Padre. Y en la casa de Jacob reinará eternamente y su reinado no tendrá fin. Y a María se le llama Madre del Señor de donde fácilmente se deduce que ella es también reina pues engendró un Hijo que era Rey y Señor de todas las cosas. Así, con razón, pudo escribir San Juan, Damaceno, verdaderamente fue Señora de todas las criaturas cuando fue Madre del Creador. Por ser colaboradora en la obra de la redención del género humano, la Virgen María por voluntad expresa de Dios tuvo parte excelentísima en la obra de nuestra redención. Por ello, puede afirmarse que el género humano sujeto a la muerte por causa de una Virgen Eva se salva también por medio de una Virgen María. En consecuencia, así como Cristo es Rey por título de conquista al precio de su sangre, también María es reina al precio de su compasión dolorosa junto a la cruz. En 1954, el Papa Pío XII instituyó la fiesta litúrgica del reinado de María al coronar a la Virgen en Santa María la Mayor, Roma. En esta ocasión, el Papa también promulgó el documento principal del magisterio acerca de la dignidad y la realeza de María. El pueblo cristiano siempre ha reconocido a María reina por ser madre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Su poder y sus atributos lo recibe del Todopoderoso, su Hijo Jesucristo. Es Él quien la constituye, reina y señora de todo lo creado, de los hombres y aún de los ángeles. San Juan Pablo II, el 23 de julio de 1997, habló sobre la Virgen como reina del universo. Recordó que, a partir del siglo V, casi en el mismo periodo en que el concilio de Efeso proclama a la Virgen Madre de Dios, se comienza a atribuir a María el título de reina. El pueblo cristiano, con ese ulterior reconocimiento de su dignidad excelsa, quiere situarla por encima de todas las criaturas, exaltando su papel y su importancia en la vida de cada persona y del mundo entero. El Santo Padre explicó que el título de reina no sustituye al de madre. Su realeza sigue siendo un corolario de su peculiar misión materna y expresa simplemente el poder que le ha sido conferido para llevar a cabo esta misión. Los cristianos miran con confianza a María reina y esto aumenta su abandono filial en aquella que es madre en el orden de la gracia. La asunción favorece la plena comunión de María no solo con Cristo, sino con cada uno de nosotros. Ella está junto a nosotros porque su estado glorioso le permite seguirnos en nuestro cotidiano itinerario terreno. Ella conoce todo lo que sucede en nuestra existencia y nos sostiene con amor materno en las pruebas de la vida. El reino de Santa María a semejanza y en perfecta coincidencia con el reino de Jesucristo no es un reino temporal y terreno sino más bien un reino eterno y universal. Reino de verdad y de vida de santidad, de gracia, de amor y de paz. Es un reino eterno porque existirá siempre y no tendrá fin y es universal porque se extiende el cielo a la tierra y a los abismos. Es un reino de verdad y de vida. Para esto vino Jesús al mundo para dar testimonio de la verdad y para dar la vida sobrenatural a los hombres. Es un reino de santidad y justicia porque María, la llena de gracia nos alcanza las gracias de su Hijo para que seamos santos y de justicia porque premia las buenas obras de todos. Es un reino de amor porque de su eximia caridad nos ama con corazón maternal como hijos suyos y hermanos de su Hijo. Es un reino de paz nunca de odios y rencores de la paz con que se llenan los corazones que reciben las gracias de Dios. Santa María como reina y madre del rey es coronada en sus imágenes según costumbre de la iglesia para simbolizar por este modo el dominio y poder que tiene sobre todos los súbditos de su reino. La oración colecta de la memoria de Santa María reina dice Oh Dios que nos han dado como madre y como reina a la madre de tu unigénito concédenos por su intercesión el poder llegar a participar en el reino celestial de la gloria reservada a tus hijos. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos.